¡Hola! ¡Vamos! ¡Jackson! Todos sabemos que los niños traen la alegría y la felicidad a un hogar, pero a veces la alegría es superior cuando también están en casa estos veteranos y amistosos seres que en muchas ocasiones terminan siendo los mejores amigos de nuestros pequeñines. En esta oportunidad te mostraremos diversos videos donde nietos y abuelitos comparten infinidad de momentos y los bebés son los notables protagonistas. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos videos. Ahora sí, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Grandpa's got a pants! ¡Gracias! ¡ let's플. ¡HOL,jo,jo,jo! ¡HOL,jo,jo! ¡HOL,jo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!